La lección 92 Los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una. Nuevamente el curso nos habla de la fortaleza. Vivir en Dios es sentir la fortaleza de la vida. Y nos habla de la debilidad, que es el sistema de pensamiento egoico. El sistema de pensamiento habitual, el cual hay que perdonar y deshacer. La debilidad. Te sientes débil y débil significa limitado. Débil significa no capaz. Débil significa asociarte al cuerpo, como que tú eres el cuerpo. Cuando tú piensas que el cuerpo es finito, es decir, nace y muere, ¿cómo no vas a sentir debilidad? ¿Cómo no vas a sentir miedo? El cuerpo, la sensación de vulnerabilidad es justamente esto, lo que el curso nos está intentando deshacer. Esa sensación de vulnerabilidad. Sentirás vulnerabilidad o sentirás o verás en tus hermanos vulnerabilidad cuando los asocies o los identifiques con el cuerpo o cuando te identifiques con el cuerpo. Entonces, los ojos del cuerpo ven debilidad porque ven limitación, porque ven envejecimiento, porque ven muerte, porque ven no poder realizar cosas. Cuando tú ves a un hermano con los ojos del cuerpo no puedes ver más que vulnerabilidad. Y aquello que das, recibes. ¿Qué quieres decir? Que aquello que ves es porque tú mismo lo estás viendo en ti. Si te asocias con el cuerpo no podrás más que ver limitaciones. Y por eso el curso aquí te dice, si ves mezquinos y débiles, enfermos y moribundos, necesitados y desvalidos, amedrentados y afligidos y pobres, hambrientos y melancólicos, es porque ciertamente estás viendo con los ojos del cuerpo. ¿Y qué ayuda puedes hacerle a un hermano que lo estás viendo desde ese lugar? No puedes transmitirle que ellos son la fortaleza. Porque cuando tú experimentas la fortaleza de ser, cuando tú experimentas la fuerza que se llama del espíritu, la fuerza, la fortaleza de la presencia que soy, cuando tú te asocias, te aquietas y sientes tu propia presencia, sientes el ser que eres, sientes la vida que eres, no puedes más que describirla como fuerte, fortaleza. La hemos descrito como santidad, como invulnerabilidad, como omnipresencia. Ahora, fortaleza. Entonces, cuando tú experimentas la fortaleza de la presencia, comprendes que no hay limitación en el espíritu, que no hay limitación. Y si tú sientes en tu presencia esa fortaleza, ¿cómo no vas a sentirle a un hermano donde ambos sois unidos y uno en la presencia? No existe la separación, no existe la desigualdad. Entonces, que él esté experimentando eso que llama debilidad, es porque está asociándose al cuerpo. Si tú compartes con él la idea de que él es cuerpo, entonces estarás compartiendo que tú eres cuerpo. Y ambos estaréis experimentando una experiencia de debilidad, de vulnerabilidad. ¿Cómo deshago todo esto? Dice, no puedes deshacer esta ilusión más que viendo lo que está ahí. La luz, los ojos del espíritu ven la luz. O bien te fijas en la luz del ser, de la presencia en la fortaleza de Dios mismo, donde no existe limitación. O bien te fijas en lo que el cuerpo es capaz de hacer. El cuerpo no es capaz de hacer nada porque el cuerpo no es nada en sí mismo. Ahora, cuando yo me creo cuerpo, creo que no puedo hacer nada. Entonces, si sientes esta sensación de debilidad, es porque estás identificando con la ficha, con lo que no eres. Se te invita a que te aquietes, a que te hagas uno en ti, a que seas consciente de tu conciencia pura, de tu presencia, y no puedas más que contemplar fortaleza. Cuando estás enseñando a un niño, esto lo hacemos de manera inconsciente. A caminar, a hablar, a escribir, a aprender, a sacar conclusiones de sus vivencias. Es porque estás confiando en su fortaleza. No estás limitando al niño en el cuerpo. No le estás diciendo, uy, tienes un cuerpo muy pequeñito, no eres capaz de hacer esto. No. Es como que es algo ya implícito en nosotros. Lo damos por sentado. Pero es porque realmente estamos confiando, porque estamos viendo fortaleza. Eres capaz de hacer todas estas cosas. Eres capaz de crecer. Eres capaz de pensar. Eres capaz de sacar conclusiones. De aprender. Esto es lo más grande que le podemos dar a un niño, a un hijo. Confiar en él. La confianza plena. Tengo plena confianza en ti. No lo voy a hacer por ti. Simplemente ambos vamos a disfrutar de que tú te des cuenta de que la fortaleza reside en ti. Y que, al igual que yo he aprendido, tú puedes aprender. Puedes ser capaz de aprender a dormir. Niño pequeño, bebé pequeño. Eres capaz de masticar bien este fruto, este alimento. Eres capaz de caminar seguro. Eres capaz de aprender a nadar. Eres capaz de aprender. ¿Tú sabes la paz para un padre? Saber que es capaz. No te lo puedes ni imaginar. Los padres sufren cuando no confían en sus hijos. Cuando no los ven capaces. Esto es fortaleza. Eres fuerte. La fortaleza habita en ti. Moras en la fortaleza de Dios. Que es en la fortaleza de la vida. Como un niño cuando nace se engancha al pecho de su madre. ¿Acaso eso no es fortaleza? ¿Acaso la vida no es fortaleza? ¿Acaso no es capacidad? ¿Acaso no es sabiduría? Entonces tú eres fuerte por naturaleza. No puedes ser débil. Si sientes que eres débil. Es porque te has estado identificando con algo que no eres. Entonces la debilidad es cuando crees que tú estás a cargo de tu vida. Cuando tú crees que estás a cargo de todo. Pero la capacidad viene cuando sabes que moras en la fortaleza de la vida. Sin límites, ilimitada. No estás a cargo de tu vida. No eres débil. Sino que la fortaleza de Dios mora en ti. Quiere decir que la vida que tú eres, esa es la fuerza. Y por eso eres ilimitado. Y por eso eres capaz de hacer cualquier cosa. Porque la vida que es fuerte mora en ti. En una lección anterior hablábamos que tú no eres el que haces el milagro. Pero tú no eres el que estás a cargo de las condiciones externas. Sino es la luz que mora en ti. La luz que mora en ti es la que sana. Es la que extiende paz. Es la que extiende luz. Tú simplemente al ser consciente de la luz que eres. Permites que al ser consciente se irradie en ti la luz. Entonces, al ser consciente de tu fortaleza, se irradia fortaleza. Cuando tú confías mucho en la fortaleza de la vida, del espíritu que eres, entonces no puedes hacer más que confiar en tu hermano. Llámalo hijo. Llámalo padre. Llámalo amigo. Llámalo compañero de trabajo. Conecta con la fortaleza. Sé consciente de qué quiere decir el curso con fortaleza. Experimenta la fortaleza en ti. No tiene nada que ver con el cuerpo. De la fortaleza nace la creatividad, la inspiración, la respuesta perfecta, el milagro. De la fortaleza surge la plenitud. Ves lo que está ahí. El ahora es fuerte. El pasado es débil porque el pasado no existe. El mañana es débil. El ahora es la fortaleza. Es inamovible. Hablábamos del silencio. ¿Acaso el silencio no es fortaleza? Si tú quieres comprender la fortaleza del ser, que eres tú, contempla el silencio. Y cuando tú aceptes que el silencio es fuerte, es fortaleza en sí misma, porque nada puede destruirlo, eliminarlo, comprenderás esta sutil descripción del ser. La fortaleza del silencio. La fortaleza del silencio. La forma no puede ser nunca fuerte, porque la forma es efímera. El tiempo no puede ser fuerte, porque el tiempo es efímero. Lo que es efímero no puede ser fuerte. El espíritu es fortaleza. Así que, cuando tú ves a un hermano sufriendo, ¿lo ves sufriendo o lo ves fuerte? Esta es tu decisión. Ver con los ojos de la luz o con los ojos del cuerpo. Y aquí te lo dice claramente. Si ves hambruna, si ves pérdida, si ves sufrimiento, es porque estás identificando a tu hermano con un cuerpo. ¿Por qué le das eso? ¿Por qué no extender fortalezas y decir, eres la luz del mundo y lo sé? No estás limitado a un cuerpo y lo sé. La fortaleza vive en ti, mora en ti y lo sé. Piensas con la mente de Dios y lo sé. Si yo soy fuerte, tú debes serlo. Entonces, ¿qué queda? Simplemente que seas consciente de ello. Pero yo ya lo soy. Porque no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Y en mi santidad, que envuelve todo lo que veo, te veo pleno y perfecto. Y te veo conocedor de ello. Te veo darte cuenta de la fortaleza que mora en ti. No hace falta nada más. Mi santidad con respecto al sufrimiento de mi hermano. No hay nada que no pueda hacer. Mi santidad. Entonces, envuelve todo lo que veo. Eso es fortaleza. Entonces, dejemos de sentir pena por nuestros hermanos. Porque si sientes pena por ellos, es porque sientes pena por ti. No tiene nada que ver con compasión. La compasión significa entiendo dónde estás. Entiendo mentalmente en el nudo en el que te has metido. Pero sé quién eres. Esa es la compasión. Sé quién eres. Sé dónde estás. Pero sé quién eres. Y donde estás es algo efímero temporal. Pero como sé quién eres, sé que lo efímero desaparece. Y sé que eres capaz de ver quién eres. Sé quién eres. Entonces, estoy en paz. Sé quién eres. Entonces, estás en paz. Entiendo dónde estás. Pensando. Deja de pensar. Estos pensamientos no significan nada. Has inventado el mundo que ves. No creas en la debilidad. No te asocies al cuerpo. Aquietate. Comprende que eso lo existe ahora. Observa el silencio, hermano mío. Observa su omnipresencia. Cómo no puede ser destruido. Y date cuenta de que tú eres el silencio. Porque lo puedes sentir, saber y ser en ti mismo. Entonces, sé compasivo en el sentido de Entiendo dónde estás, pero sé quién eres. Y mi foco va en saber quién eres. Entonces, al saber dónde estás, esto es como el GPS. El GPS es, sabe dónde estás, pero sabe dónde quieres ir. Se dice, sí, entiendo dónde estás, pero te llevo allí. Todos mis mensajes van dirigidos allí. Tú no te pierdes y dices, te has perdido. Ahora qué, no sé qué vas a hacer. No, el GPS siempre te indica el camino hacia dónde estás ya. Porque en el GPS no existe el mañana. Está ya en ese punto. Está ya ahí. Y tú con la visión espiritual estás viendo ya dónde está. Está viendo ya dónde está. El curso lo llama pensamiento caritativo. Ya estás ahí. Ya estás dando cuenta. Te estás dando cuenta de tu fortaleza. Te estás dando cuenta de tu capacidad. Te estás dando cuenta de que eres amado y atendido. Ahora mismo te estás dando cuenta, lo sé. Pero como hay una parte de mí que sé dónde estás, te voy conduciendo hacia ese lugar. Pero no eres tú quien conduce, sino es tu certeza en la fortaleza. Es tu foco en la fortaleza. Cuando tú estás en paz, qué fácil es transmitir paz. No es mentalmente, no tienes que guiarlo. Simplemente tienes que estar en la paz. Familiarízate con la fortaleza. Los milagros se ven en la luz. La luz y la fortaleza son una. Ahora entendemos más qué es la luz. ¿Por qué es fuerte? Porque cuando acercas la luz a la oscuridad se va. Desaparece. Eso es fortaleza. Tú acerca la oscuridad a la luz y verás qué pasa. Comprenderás qué quiere decir debilidad. Volvemos a la lección de soy la luz del mundo. Está haciendo referencia al espíritu que eres, a la presencia. Siente la fortaleza y compártela con tu hermano. Ve fuerte a todo a quien se cruza en tu camino. Di. Solo la fortaleza existe. Esto es verdad. Solo la fortaleza existe. Y tú eres uno en ella. Disfruta del poder de la fortaleza. Disfruta de la fortaleza que mora en ti. Y recuerda que cuando tú sientes fortaleza eres igual que cualquiera de tus hermanos. Ve a cualquiera de tus hermanos sintiendo fortaleza y di. Proviene de la fuente de la fortaleza a la cual yo soy uno con ella. No hay nadie separado ni escindido de la fuente de la fortaleza. Si yo la siento, tú debes sentirla igual. Si yo soy uno con ella, tú debes ser uno con ella igual. No hay separación, no hay desigualdad. Así que disfruta de esta unidad. Disfruta de la fortaleza de la vida. De la fortaleza del silencio. De la fortaleza de la hora. Y así sea.